Música Largaron, salen hoy junto por el lado de entregar el número 2 por pequeño de la caja sobre el 1 Música Largaron, salen hoy junto por el lado de entregar el número 2 por pequeño de la caja sobre el 1 Música Música El sol le deje las galas crudas de volverte a ver y enloquecer, solito los dos, en un cuarto morimos de amor. Quieres que lleve de mí todo tu interior, besando el alma y traspasando el corazón. Y el amor que se vive dos horas no alcanza y nos duele, se miran cuando fuego hay entre los dos, que los dos llevo en mi boca a tu sabor. Mariposa te vas y me toques mirar donde siempre, que tus alas vuelvan pronto. Te amo, te amo, marido. Mariposa.